Creemos que 400 congresistas van a participar en el V Congreso Internacional y creemos que es importante no solo por su presencia en el Congreso, sino porque también van a ser embajadores de nuestro producto, de la micología de Soria y de Castilla y León en todo el mundo, porque van a ser congresistas tanto nacionales como internacionales. Por tanto, su presencia será importante, pero sobre todo la repercusión que va a tener en el día a día y a lo largo de mucho tiempo como referente de este Congreso. La gran ausencia es la de Martín Berasategui. ¿Se puede decir que se esperaba que pudiera venir en esta edición? Pues no se lo puedo confirmar, pero en cualquier caso es muy alto el nivel de los cocineros, tanto nacionales como internacionales, que van a participar en este Congreso y nos felicitamos por ello. Hablando de no de este ministerio, que el programa no estaba cerrado, no sé si puede incorporar alguna más. Sí, efectivamente estamos pendientes de algunas incorporaciones y que se anunciarán en próximas fechas. Hoy por hoy está confirmada la presencia de los 12 cocineros a los que he hecho referencia, pero es previsible que alguno más se incorpore en próximas fechas. Yo quería preguntarle en otro orden de cosas. ¿Tenemos Numancia 2017 a la vuelta de la esquina? ¿Se ha pedido ayuda a la Junta de Castilla y León? ¿Cuál es la respuesta? El compromiso de la Junta de Castilla y León con Numancia 2017 se ha puesto en manifiesto en todos los trabajos que venimos desarrollando ya para la celebración de esta efeméride. Quisiera recordar las actividades que se están desarrollando en el ámbito del patrimonio, ya en las excavaciones y con un proyecto para cuatro años. También actuaciones que se van a desarrollar en la muralla y en la Casa Romana, que próximamente se verán concluidas en el mes de octubre, finales de octubre, noviembre. Y también actividades que se están promoviendo tanto en el Museo de Soria como en el Archivo Histórico y también en la Biblioteca, para destacar Numancia 2017, para hacerlo llegar a toda la ciudadanía. Junto a ello, la Junta de Castilla y León se va a integrar en esa comisión interadministrativa cuyo borrador ya ha sido presentado y que entendemos que va a ser el marco de trabajo entre administraciones que algo tan importante como Numancia 2017 necesita. Desde luego, todo el apoyo, toda la colaboración, todo el trabajo de la Junta de Castilla y León en ese trabajo conjunto, como no puede ser de otra manera, entre todas las administraciones. No sé si podría hacernos el yacimiento, estrenó un nuevo modelo hace poco más de un año. No sé si nos podría hacer un balance de la gestión. Pues la gestión está siendo adecuada, como se ha puesto en manifiesto, en orden al número de visitas y a las expectativas también desde el punto de vista científico que se están generando. En cualquier caso, hay una previsión de unos 80.000 euros para los próximos cuatro años que verán reforzar el potencial del yacimiento. Muchísimas gracias.